Muy buenas muchachanas, estamos en otro gameplay, esta vez espero que se vea bastante bien, o sea en HD, de verdad, porque los anteriores vídeos que he subido, la verdad es que la calidad de la imagen del vídeo era muy mala, sobre todo en el de Freefall, en el siguiente capítulo, el de Hax, mejoró, pero bueno, espero que este se vea mucho mejor, estamos con la arma nueva que sacaron del DLC, The Reaper, espero que os guste este gameplay, y bueno, vamos a ver que tal. Vamos a ver, la partida empieza en 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá, si os fijáis en este arma, según apuntas tiene una mira, pero para cambiar la mira de fusil de asalto, guau, que guapa chaval, a ver, venga, vamos, el perro ladrando, vamos, eso es chicos, vamos allá. Ahí hay algo tío, hostia, que cabrón chaval, no la había visto, dios, que me hace de arma chaval, y eso, donde se coloca, vamos allá. Yo no me estoy mucho, sigue el tío ahí agachado, pero tío, macho, puto arma que lleva, yo no vuelvo a ir por ahí, quita, quita, vámonos, 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 vámonos. Que leches chaval, pero, pero tío, o sea, o sea, o sea, a ver, ese tío no me cae muy bien ya, pero joder chaval, pero tío, esta gente, me cago en chaval. Qué camperos tío, qué camperuzos, no sé ni por dónde me estoy metiendo tío, así te lo digo, ¿sabes? Yo voy siguiendo el riachuelo, ahí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, tío no me jodas. Se va a dar la vuelta y me la va a liar, ¿dónde vas tú? Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vale, nos sentemos aquí. Y tú dónde vas también. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Despacito y con buena calma, venga. Despacito y con buen pie. A ver. Otro, oh, a ti me pilló por la espalda. Me ha pillado por la espalda. Vamos primeros, venga. A ver, a ver, a ver, es que siga ahí, tío. Es que aquí no se puede estar, porque aquí me van a matar. Vamos, compañero. Tú has pillado y yo también pillo. Normal. Es que, ¿cómo se puede ser así, chaval? ¿Esto, tío? Es que aquí se cae otro, tío, por ahí. O no, quizás me equivoco. Espero equivocarme. Verás tú, es que aquí voy a morir, verás. Aquí está la rata que escondida. Míralo, chaval, como había aquí uno. Madre mía. ¿Tú también? Hostia, chaval. Esta arma me mola, me mola, me mola. A ver. Tío, es que se esconde entre la maleza el pibe este. Lo liché. Lo liché. ¡Ay, qué fallo, tío! No está mal, no está mal. Por aquí se está liando bien parda. Y eso mola. ¡Madre, chaval! ¡Que nos matamos! ¡Que nos matamos! ¡Que se nos cae el micro! ¡Me van a matar por culpa del micro! ¡Me cago en! Ya está. A ver, aquí yo no me fío ni de mi sombra, tío. Es que se oculta muy bien, tío. ¡Aquí la peña! ¡Joder, chaval! ¡Qué tío más asqueroso, tío! ¡Madre mía! Es que... Pero, tío, y este... ¡Oy, bock! ¡Qué lagazo, chaval! Es que aquí no me fío, tío, ni de mi sombra. Tenemos que ir agachados. ¡Míralo, tío! Es que mira qué rata. Y encima me fa una alarma, tío. Pero, tío, es que estoy cansado ya de este... ¡Otra vez! Es que este respawn no es normal, tío. ¡Madre mía! ¡Qué mal nos vamos a llevar este juego yo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es un perro enemigo! ¡Me flipa, chaval! Me da cosa matar al perro, tío, pero... A ver, es lo que hay. Este creo que se lo ha cargado ya también. A ver, con cuidado. ¡Lol! ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, ahí he visto dos. ¡Chaval! ¡Qué pedazo de alcance tiene esa mierda! ¿Habéis visto? Tu culo un futbolín. Initaliano, por lo menos, eh. Venga, 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 venga. A ver si conseguimos hacer algo. A ver si nos podemos meter por aquí. Se la está bien muerto. El tío este va a pillar. ¡No! ¡Claro que no, hombre! ¡El que pilla soy yo! ¡Ja, ja! ¿Cómo voy a pillar, hombre? ¿Cómo van a pillar si siempre el que pilla soy yo? Es más obvio que el comer pan. ¿Está aquí o no? ¡Joder, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! No sé... ¿Dónde se oculta la peña, tío? Es que por aquí tiene que haber uno. Un ratón por aquí. ¿Es una tela araña? ¡Flipas! Es que yo no me fío aquí ni de mi sombra, tío. Porque sé que siempre pillo. Verás tú, verás tú, verás tú. ¡Uh, uh, uh! Vale, vale. Venga, venga, venga. Venga, jala aquí. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma, chaval. ¡Por cabrón! Y tú también. Es que, chaval, es que aquí se oculta muy bien, tío. ¡Qué poquito me fío yo de esto, tío! ¡Qué poquito me fío yo de esto! ¡Qué poquito, qué poquito! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que no me quiero salir del mapa. No sé ni por dónde estoy yendo, tío. La leche, chaval, la leche, la leche, la leche. ¡Eh, eh, eh! Te voy a dar susto de tu vida. ¿Dónde estás? Hostia, una torreta enemiga. ¡Eh! ¡Huy va! Chaval. ¿Cómo le he pescado? ¡Anda! ¡Amigo! Ahora me matarán, por todo lado. ¿Y por aquí se puede subir? Si estás tú que sí, chaval. Vamos perdiendo, tío. Vamos perdiendo, o sea. ¡Mmm! Un gameplay que puedo grabar más o menos. ¡Oh, chaval! ¡Qué lagazo! ¡Madre mía! ¡Wow, wow, 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 wow. ¿Qué leches? ¿Qué ha disparado, tío? ¿Qué ha disparado? ¿Qué le ha disparado, tío? Si estaba fuera de mapa. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, chaval. A ver, a ver, a ver. Eh, 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 eh. A ver, a ver. ¿Puede haber mucha razón? Mucho razoncillo. ¡Hola! ¿Dónde vas tú? Satellite aliado activo. ¿Cómo vamos? ¡Hostia! ¡Uy, bojo! ¡Ay! ¿Me saco el perrete? No, no, no he tirado. Venga, va. Perro guardián. ¡Hola, amigo! Pescamos esto. ¡Vamos, ratas! ¡Uh! ¡Vamos, ratones! ¡Joder, chaval! ¿Y mi perro? ¿Dónde le echas esta mi perro? Pero, tío. Es que es increíble esto, tío. O sea, los respawns de este juego son más asquerosos, chaval. ¡Sal de ahí! Y este... ¡Hostia! ¡Chaval! ¡Qué mordisco le ha pegado! Eso, muy bueno, perrito. Vale, este es nuestro respawn. Recargamos. ¡Uf! Podemos ganar, eh. Podemos ganar la partida. Si no quedamos mucho, podemos ganar. A ver si me perrete hace cosas interesantes. Tú caes. Nos ponemos... He sido yo el que ha igualado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me pegues, ragazo! ¡No, no! ¡Nos ganan, tío! ¡Nos ganan! ¡Tío, no! ¡Uf! ¡Tío! ¡Qué mal con el puto lag, eh! ¡Vamos por delante! Vamos a ver. ¡Ay! A ver, perrete. Tú eres nuestra salvación. ¡Vamos ganando otra vez! Me cago en la hostia, tío. Que por mi culpa perdemos, tío. Por haber muerto ahí, vamos a perder. Ahí hay uno, ahí hay uno. A ver si me da tiempo a pescarle. ¡Ay! Que no llego a pescar a ese. No, no. Joder, chaval. Asistencia. Empata, 69. Vamos, 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 vamos. El perro mío yo creo que ya no está. No iba a durar tanto. ¡Oh, tío! ¿De dónde me he disparado, chaval? ¡Qué asqueroso! Va, perdemos, chicos. Esta perdemos. No está mal. ¡Oh, tío! Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chaval. Pero bueno. Espero que esta partida así se vea un poco rapidita. Al final hemos perdido un 16-20. Uf, me han pegado una paliza, chaval. Que no veas. Pero bueno. Un saludo, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay. Comentadme. Y hasta la próxima. ¡Adiós!